Y por fin el Super Bowl llega a Telemundo. Juntos, NFL y Telemundo, estamos abriendo camino y vamos dejando huella. Aquí están los mejores atletas. Una huella que nos recuerda quiénes somos, la diversidad de un país representada en cada generación y la riqueza de nuestra cultura. ¡Se siente latino! Nos llevan hacia un futuro en el que juntos somos imparables. ¡Comienza el Super Bowl por Telemundo!